La Maldonada ¿Qué más? Cuéntame. Bien, bien. ¿Es verdad que hay un muerto en el puerto? La verdad es que no sé. No había escuchado nada. Yo aquí en la mamá era gallina, me había olvidado Isma ahí. ¿Trajiste los tabacos Isma? No, no traje tabacos. Hombre, Isma, ¿cómo va a ser una vaina esa, hombre Isma? Si sale, es juvenal. Ya, este va a salir juvenal. No es que nada, ¿tú crees en agüero? No, Isma, yo sí creo porque es que es juvenal de que sale, sale, porque yo lo he visto, Isma, yo sí creo porque es que yo lo he visto. Por eso te lo dije.